bueno pues ya nos encontramos aquí en arte hogar uno de los negocios que están ubicados aquí en la calle josé clemente orozco y bueno vienen tienen bastantes cosas muy interesantes a ti si te gusta la cocina bueno pues vamos a darle un recorrido para que lo conozcas no sabes dónde está mira aquí ubicado en frente de las oficinas del sad y de la escuela primaria maría mercedes madrigal el día de hoy decidimos recorrer este gran negocio donde encontramos cualquier cualquier accesorio para cocina no sé cuántas veces nos ha tocado cocinar y que nos haga falta algo el cuchillo una tabla un sartén un recipiente bueno pues aquí nos dimos cuenta de que realmente existen bastantes cosas tenemos desde hornos de microondas tenemos desde charolas despachadores de capsu no sé un sin fin yo te voy a platicar varias veces que nos ha pasado o algunas veces y yo creo que te ha pasado a ti en la casa de que a veces quieres cocinar algo y bueno pues el sartén ya no te sirve son de esos sartenes que compraste en el tianguis baratones y ya cuando estás preparando la comida pues de repente es un maderal un maderal que dices híjole pues ahora que qué pasó se está quemando la casa pues no prácticamente viene siendo tu sartén ya todo a viejo y oxidado y que tal vez ni siquiera es tuyo te lo trajiste a la casa de tu mamá no entonces imagínate imagínate y a veces todos los totalitas los tenemos prestados con los familiares y cuando necesitas un recipiente este pues ahí es donde extrañas realmente las cosas no yo te digo porque pues la mayoría de veces que un ejemplo mira vas a trabajar y ocupas lonche en que te llevas el lonche pues no hay nada no hay nada porque todos los recipientes pues tan sucios tan prestados o definitivamente los dejaste en el trabajo bueno pues aquí 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 vas a poder encontrar todo ese tipo de de recipientes no ya no estés peleando por el topper y es más cómprate de calidad porque ellos también venden de calidad así como venden mayoreo venden menudo y que tienen una gran promoción una gran promoción este mes este mes mira en la descripción te puse el domicilio ellos están ubicados casi enfrente del sat de aquí de ciudad guzmán a un ladito de jardín del rico por ahí búscalos hay más este hay negocios pastelerías cafeterías tiendas de ropa hay bastantes negocios recuerde que en este tiempo tan difícil pues hay que apoyar los negocios locales nosotros los estamos haciendo de esta manera esta cápsula realmente no está pagada por ellos simplemente nosotros pasamos elegimos sabes que este por parte de nosotros de ok radio y el canal 4 de que nos hacen la gran oportunidad de estar al aire bueno pues vamos a dar un poquito de granito de arena no entonces pues vamos a darles un empujón a todos esos negocios además además mira bueno no sé te voy a te voy a decir algo fíjate que es un negocio totalmente familiar y una de las personas dueñas dueñas de este negocio pues quedamos de hacer una cápsula después él es un chef un chef profesional entonces dan de cuenta que todo lo que tú encuentres aquí relativamente él ya lo tiene pensado porque pues lo necesita en su trabajo lo necesita para los clientes entonces entonces es un gran team no nada más vas a ir a un negocio donde tienen cuchillos y plásticos y demás no no aquí son profesionales entonces date una vuelta la verdad yo quedé bastante bastante asombrado porque eres de repostería cocina hay macetas no 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 te puedo decir qué tanta cosa hay aquí pero date una vuelta date una vuelta te invitamos te invitamos y también te invitamos a que nos invites a que si tú tienes un negocio dices bueno yo quiero que este cuate venga y haga lo mismo me entreviste yo soy artesano yo sé hacer tejuino yo sé hacer tacos yo sé hacer muchas cosas bueno pues son cosas interesantes que no nada más ciudad guzmán lo necesita recuerda que este este programa pues lo ven otras otras poblaciones además pues por internet también estamos pasando esta cápsula bueno pues les mandamos un fuerte abrazo virtual a todos aquellos que nos están viendo desde el otro lado del planeta esto ciudad guzmán conócelo un poquito nos vemos hasta la próxima una de las reliquias arquitectónicas de ciudad guzmán con orgullo es el templo de la tercera orden lo conforman dos capillas su construcción de carácter vernáculo hacen de este una de las construcciones más antiguas en la ciudad piedra adobe y madera le dan ese aspecto rústico y único de la primera mitad del siglo 18 en su interior se encuentran piezas hechas por manos mexicanas de artistas del taller de pascuaro michoacán la mayoría de eventos religiosos se celebran el mes de octubre muy pocas bodas o 15 años se realizan ya que a los lados se encuentra el templo del refugio y la catedral principal te daré la ubicación para que puedas conocerlo se encuentra en el centro de la ciudad a una cuadra del jardín principal y presidencia sobre la calle ramón corona esquina humboldt hasta pronto te recuerdo esto es un poquito de ciudad guzmán zapotlán el grande jalisco y Gracias por ver el video.